I threw a wish in the well, don't ask me, I'll never tell, I look to you as if... Baleo la pena todo hasta aquí, baleo la pena todo hasta aquí, porque al menos te conocí, baleo la pena todo hasta aquí, porque al menos te conocí, baleo la pena lo que vivimos, lo que soñamos, lo que conseguimos, lo que soñamos, lo que conseguimos, baleo la pena pude entender, que cada historia es una razón, para estar juntos, para creer, para que suene nuestra canción, Hoy somos tantos, hoy somos más, hoy más que nunca, puedo volar Todo vuelve a comenzar, juntos, sin mirar atrás, siente, sueña como yo es, vive, tu destino es hoy, sabes, cuál es la verdad, es el latido de tu corazón, sabes, que lo puedes escuchar Junto al mío Junto al mío Junto al mío Junto al mío Yo sé que no voy a confiar en ti Yo sé que puedo confiar en ti Que soy ahora, ya descubrí, el mundo es casi perfecto ya Y creo que todo es mi realidad No tengo miedo, ya sé quién soy Sé lo que busco Y a dónde voy Todo vuelve a comenzar, juntos, sin mirar atrás, siente, sueña como yo es, vive, tu destino es hoy, sabes, cuál es la verdad, es el latido de tu corazón, sabes, que lo puedes escuchar Junto al mío Junto al mío Junto al mío Yo sé que no voy a confiar en ti Junto al mío ¡Mirar atrás, siente, sueña como yo! ¡Y nada tenemos hasta aquí! Gracias por ver el video.